Es un partido de fútbol, no tiene que pasar a mayores, nos vamos a seguir viendo las caras, vienen a jugar fútbol, no vienen a una fiesta, hay que quitarse las cadenas y los aretes, las feras también señores, quiero que alguien se me vaya a lastimar, coachen lo que dicen, fíjense lo que hablan, muchas veces hablan lo que dicen en una tontería y ustedes son los perjudicados, no nosotros, hay niveles y hay educación ¿De acuerdo cómo me hablen a mí? Yo me expreso con ustedes igual, ok, vamos a jugar, vamos a tratar de hacer un buen juego, que nadie se lastime, que todas se vayan con todas a su casa, si bien que ya marcamos, jueguen, no les da el derecho de gritarnos o decirse alguna grosería, tampoco soy papá de nadie para andarlos cuidando por cualquier faltita que se les lleguen a caer o que no se les marcó, ok, vale, vámonos, suerte para los dos